Activitec es una actividad que se está preparando desde aquí, desde la facultad, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, porque bueno, esta es la semana de la ciencia y la tecnología y el arte científico, así que bueno, empezamos a trabajar en una idea, una propuesta que para nosotros es novedosa, no la habíamos implementado nunca y nos propusimos llamar o convocar a cuatro personas, cuatro referentes de nuestra comunidad que tuvieran ciertas características que nosotros esperamos encontrar en nuestros alumnos, en nuestros investigadores, características como, qué sé yo, pasión por lo que hacen, compromiso. Tenemos, bueno, uno de los expositores tiene un perfil netamente emprendedor, así que bueno, la idea fue convocar a estas cuatro personas, primero hicimos un listado y la verdad es que en Trenkelauken hay mucha gente interesante como para convocar, pero bueno, en esta primera instancia, en este primer Activitec, decidimos convocar a Martín Ciotti, que es, bueno, todos sabemos que es campeón del mundo de karate, que nos cuente, o sea, cómo llegó a eso, qué cuestiones tuvo que sortear, como, bueno, no es de la noche a la mañana ser campeón del mundo, bueno, nos va a venir a contar un poquito de eso, va a estar Claudia Pellegrini, también, bueno, Claudia es quien tiene el perfil más emprendedor de los cuatro, ¿no? y nos va a transmitir sus ideas de cómo llegó a publicar en una revista de tirada nacional, desde aquí, desde Trenkelauken. Va a estar Sergio Valente, que lo conocemos como traumatólogo acá en la localidad, pero no va a hablar de traumatología, va a hablar de astronomía, que es su pasión, es un aficionado en este tema, y la verdad que tiene un observatorio impresionante en la casa, así que, bueno, nos va a venir a contar acerca de esto. Y también va a estar José Massa, José, nosotros tenemos la suerte de tenerlo como docente de la facultad, José, bueno, tiene un desarrollo impresionante en todo lo que es imágenes, todo lo que es procesamiento de imágenes, así que, bueno, va a venir a comentarnos su experiencia, el año pasado estuvo en Alemania haciendo un desarrollo particular para ciertos tratamientos de radioterapia, y, bueno, nos va a venir a comentar su experiencia acerca de este tema. Es jueves en la UTN de acá de calle Villegas 980, a las 20 horas, vamos a ser muy puntuales, así que, porque, bueno, es una charla bastante corta, 20 horas, jueves 15, acá en la universidad.